Detienen e investigan a una persona que fue sorprendida con un arma de fuego en calles de Cozumel. El coordinador del Ministerio Público, Víctor Manuel Sánchez de los Santos, nos informa al respecto. Es la persona de nombre Julio César Torres. En las próximas horas ya estamos buscando el encuadre de arma por parte de servicios periciales para ver si encuadran dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y si corresponde a alguna de estas armas, pues ya se pasará por incompetencia a la PGR. Al parecer es un arma, todavía no me lo ha encuadrado bien el servicios periciales, pero es un arma 22 en mal estado de funcionamiento. O sea, es un arma ya vieja, se ve que no es usada ahorita. Comentó que serán las próximas horas cuando se determine la situación del detenido Julio César Torres. En próximas horas se le recabará su declaración, igualmente. Estamos próximas a las investigaciones de la Policía Judicial a ver cómo consiguió esa arma y ya para poder estar en condiciones de resolver. Sánchez de los Santos explicó que adicionalmente a lo que diga el detenido, las autoridades judiciales realizarán las investigaciones correspondientes a este caso. La declaración ministerial apenas la va a rendir en las próximas horas. Estamos nada más para cuadrar igual con la Policía Judicial en las investigaciones y ya poder deslindar alguna responsabilidad. Como vuelvo a repetir, si encuadra dentro de la ley federal de fuego explosivo, será pasada a la Procuraduría General de la República. Él puede decir muchas cosas, está en su derecho de deslindarse de toda responsabilidad, pero las investigaciones ya nos darán la versión. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.